Bienvenido a todo, mi nombre es José Javi Ferrer de Creative Film Academy y aquí les daremos las noticias de esta semana sobre trabajos de nuestra academia, actualizaciones o clases nuevas dentro de la academia. Comenzamos en Barcelona, España, donde Jordi Extremera hizo dirección, cámara y edición del video El Don Remix con Fiat Boy, Mr. Godet, Scaramucci y Darimori. Disculpe si no dije los nombres bien, salimos de Europa hacia América Central, donde el mexicano Héctor Porras grabó y colorizó el video de Héctor del Norte, Futuring Mamalones del Nuevo León, típica güerita, órale carnal. Y desde Cuba, Osmanis López hizo dirección y la postproducción de este video Mario Vandy, Kalila, Next Time, Diego Yarleque de Perú, dirigió y editó el video de videoclip Mi Niña de Caporal. El dominicano Darlin de la Cruz, que vive en Boston, Massachusetts, trabajó como director y color grading de este comercial para el restaurante Casablanca Mexican Restaurant. Desde la isla del encanto, Puerto Rico, Demetrio Rodríguez fue el director y también hizo toda la postproducción del video Flores para los Muertos para el artista André Phillip. Otro boricua, James Bonanno, fue el director, cámara y editor de esta competencia de CrossFit. Fue firmado en Clarksville, Tennessee. Marco Sanfeliz, también de Puerto Rico, hizo cámara y edición para un comercial con la periodista Luz Nereida Vélez. Charly Osorio, de Cúcuta, Colombia, hizo de todo, guión, dirección, producción, edición, colorización y la composición lirical para este video. ¿Cómo le hago? Richard Rodríguez, en Cúcuta, Colombia. El venezolano Cuba Quintay Márquez fue a la República Dominicana y hizo cámara y dirección para Under Low, Bailo Correcto. Y Roland T.M.T., también venezolano, radicado en Lima, Perú, fue el director del videoclip. Dentro de nuestro curso, subimos un video nuevo esta semana en la sección de edición 7.18 titulado Corrección de color cinematográfico. Muy importante, este video explica detallado cómo yo hago cuando colorizo mis videos en Adobe Premiere. También, en el último Coaching Call de nuestra academia, mencionamos la nueva competencia para nuestros estudiantes. Los detalles están dentro del Facebook privado del curso. Y los primeros certificados de nuestra academia serán repartidos el día del evento CFA2, que será el día 2 y 3 de abril en Miami, Florida. Los tickets se están vendiendo rápido, no te pierdas este evento. Estos fueron las noticias de esta semana pasada. Recuerda, si no estás en nuestra academia, es hora de unirte aquí abajo. Te dejaré un enlace con un entrenamiento gratis de 30 minutos conmigo. Y oye, únete a la comunidad más grande de filmmakers en español del mundo. Muchas gracias. Mi nombre es Gilda Santos. Yo vuelvo desde Puerto Rico. Vine este fin de semana exclusivamente para este seminario. Me encantó, aprendí muchísimo. Los recursos que utilizaron fueron de verdad increíbles. Nos dieron tips, cosas de la industria que nadie te dice que no se aprende en la universidad. Créanme, señores. Yo tengo un bachillerato, tengo un posgrado y tengo una maestría. En la universidad no había aprendido tanto como aprendí hoy aquí y también en el curso de Jaume. ¿Qué tal?